Personalmente tenía como mucho miedo y muchas muchas interrogantes porque cuando yo estudié en la escuela del distrito eso fue en el 97 98 más o menos hacía mucho tiempo no pasaba por la academia pero la experiencia ha sido muy interesante volver a tomar textos que la misma profesión cuando uno empieza en la vida laboral ya uno empieza a alejarse de ciertos textos empiezan a tener otras experiencias y no hay tiempo a veces para la investigación la investigación se vuelve el trabajo cuando estás en una obra teatro se vuelve muy puntual volver a la universidad a la academia es tener el tiempo para retomar todos los conocimientos y sobre todo aprender de unos profesores que tuvimos la fortuna de tener encima que nos hicieron un cachetadón espiritual maravilloso donde volvimos a reencontrarnos con textos con formas de escribir formas de entender que para mí son muy importantes en este momento y sobre todo por mi trabajo en el sindicato de actores donde estamos promoviendo eso que existe una ley donde los actores seamos vistos como trabajadores profesionales y sobre todo como actores la profesionalización es muy buena porque desde acá también estamos trabajando para que en colombia ser actor se vuelva una profesión digna estamos en un estado donde no somos definidos no somos ni artistas ni creadores a veces nos dicen intérpretes o nos tienen muchos nombres pero nunca el de actor entonces esta profesionalización es muy importante para poder decirle a un estado mire usted está avalando carreras de profesionalización en muchas universidades en este caso la de antioquia entonces reconozcanos como actores y eso es lo que a mí me llena de orgullo y de una felicidad que no les puedo describir lo que siento al al estar culminando esta profesionalización esto 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 arranca con una iniciativa de acá de la asociación colombiana de actores del sindicato y empezamos a tener acercamientos con la academia guerrero y con la universidad de antioquia y avalaron la idea y sacaron la profesionalización precisamente por lo que por lo que estamos haciendo desde la acá nosotros estamos sacando una ley del actor donde básicamente estamos pidiendo que nos traten como profesionales como trabajadores y desde la junta decíamos por qué no hacemos un convenio para poder profesionalizar tanta gente que tiene más de 20 25 años de carrera en esta profesionalización está ernesto benjumea katerin vélez diana ángel gente con una trayectoria muy importante pero que no tenía su título entonces este acercamiento fue maravilloso y de verdad no pudimos caer en mejor mano que en la universidad de antioquia lo digo por las experiencias maravillosas que tuvimos con los profesores que nos dieron las clases la academia guerrero prestando sus instalaciones en bogotá y de esto salieron cosas maravillosas los trabajos de grado presentados van desde obras de teatro hasta preguntas como que ser actor en colombia entonces esto ha sido la experiencia más interesante y más enriquecedora que que personalmente tenido y estoy seguro que la gente del sindicato ha tenido mucho tiempo lo más importante para todas estas personas lo digo también como mi papá mi papá es un actor de más de 40 años de experiencia pero no tiene una profesionalización y ahí y dicta clases de actuación yo creo que lo importante de la academia es tener esa garantía de tener un título para poder eso seguir expandiendo seguir conociendo y sobre todo seguir hoy poder enseñar esta profesión esta profesión a tanta gente que le interesa y sobre todo para que la gente entienda que esto no es un hobby porque ahí hay una cosa social todavía en colombia que actuar pintar ser músico todo lo que tiene que ver con artes es un hobby y requiere de otra carrera para poder validar la que tiene que ver con artes y es todo lo contrario esto es una carrera es completamente seria muchas personas vivimos de esto dignamente y muchas muchas personas hacemos cambios sociales importantes con con la actuación con la música con él con la pintura entonces a todos los que están con ganas de no sé si se no lo piensen dos veces porque conozco casos de mucha gente no digo que esté mal pero muchos amigos míos por presiones familiares han hecho carreras que no les gustan ingeniería no estoy diciendo quiero aclarar que la ingeniería pero sí si tú eres artista y te gusta la actuación pero te vas a hacer una ingeniería cuatro o cinco años vas a sentir que perdiste cinco años de tu vida y la vas a pasar muy mal esto ya es una profesión aquí lo podemos hacer y el legado esto va a ser maravilloso esto esto es un paso maravilloso para miles de actores que sabemos por por el sindicato que están desde la guajira hasta la amazonas trabajando hace más de 20 años pero que todavía no tienen un título y esta es una oportunidad maravillosa para que lo puedan sacar y para tener ese digamos cartón que los avala ya sea como profesores investigadores o simplemente como un actor que se paran un escenario a transmitir